Gracias, señor De Guindos, por acompañarnos hoy en esta comisión. Gracias también por su disertación sobre el origen del orden económico internacional a partir de Bretton Woods. Hoy tiene usted la obligación de responder. Yo me limitaré a formularle seis preguntas que espero que su señoría tenga bien responder. La primera es a propósito de la idoneidad del señor José Manuel Soria para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial. Un cargo, permítanme que lo recuerde, remunerado con 226.500 euros libres de impuestos. No deja de ser irónico, dada la aprobada relación del señor Soria con algunos paraísos fiscales en los que básicamente no se pagan impuestos. El señor Soria es técnico comercial del Estado por oposición desde el año 1985. Esto lo sabe usted bien porque usted hizo la misma oposición que el señor Soria. Usted quedó primero en esa oposición en la que el señor Soria quedó penúltimo. Si quiere usted ir al Banco Mundial, parece que está usted mejor situado que el señor Soria. Me consta, además, que su nivel de inglés es excelente. El señor Soria ejerció su función, ejerció como funcionario, apenas cinco años. En esos cinco años, por lo que he podido saber, su función más relevante fue la de asesorar a uno de los más famosos ministros de nuestra democracia, el señor Carlos Olchaga, que, según cuenta la leyenda, definió al señor Soria como un buen economista, aunque un poco facha. Ojalá fuera solamente eso. En el año 1989, el señor José Manuel Soria deja la función pública y empieza a ocuparse de una empresa familiar, la empresa Oceanic, el núcleo de la creación de empresas en paraísos fiscales y de cuentas bancarias opacas. A partir del año 1995, el funcionario Soria no se baja ya del coche oficial alcalde de Las Palmas, presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente de Canarias y, finalmente, ministro. Por lo que hemos podido saber, al menos hasta el año 2004, tuvo empresas offshore en Bahamas y en Jersey. La pregunta es muy clara, señor ministro. ¿De verdad no encontraron a nadie mejor que al señor Soria para representarnos en el Banco Mundial? La segunda pregunta es todavía más sencilla. ¿Qué es un concurso? En un concurso se compite, incluso en los concursos de la televisión. Recuerdo uno de mi infancia, que quizá usted recuerde mejor, el 1-2-3, donde se competía. Si usted y el señor Soria fueran al 1-2-3, dirían que son amigos, ministros y residentes en Madrid y seguro que les harían competir en el concurso. Digo esto del concurso porque el señor Rajoy, a la sazón presidente en funciones del Gobierno, dijo desde China el 5 de septiembre que el señor Soria ha participado en un concurso. Que yo sepa, un concurso cuenta con un baremo público y un concurso siempre se puede impugnar. Se puede impugnar ante la Administración o se puede impugnar ante los tribunales. Usted ha negado sistemáticamente que esto fuera un nombramiento político. Es más, ha dicho incluso que la competencia de la propuesta del nombramiento no era del Gobierno, sino de la Secretaría de Estado de Economía. Bien, permítame que le recuerde el artículo 7 de la ley del Gobierno, que entiende que las secretarías de Estado son órganos ejecutivos del propio Gobierno. La tercera pregunta es muy simple. ¿Hubo o no hubo concurso, señor De Guindos? ¿Y si hubo concurso, hubo posibilidad de impugnarlo ante la Administración y ante los tribunales? Y cuarta pregunta. Si no hubo concurso, aparte de que habría quedado demostrado que el presidente en funciones, el señor Mariano Rajoy, nos mintió desde Pekín, parece que estaríamos ante una situación que se convierte en la cuarta pregunta. ¿Le parece normal proponer al señor Soria? Y le pregunto esto porque, incluso en su propio partido, muchos han dicho que no compartían este nombramiento. La señora Rosa Valdeón, que ha sido víctima de un reciente infortunio que nos ha recordado a un mito de la canción norteamericana, Stevie Wonder, cuando decía aquello de «Si bebes, no conduzcas, voy a tocar madera». Y le recomiendo a usted que haga lo mismo porque hablar del señor Soria parece que trae mala suerte. Lo definió como algo escandaloso. Y usted dice hoy que, a partir de un escándalo mediático, resulta que el Gobierno le dice a un honesto funcionario que ha acudido a un concurso que no puede ocupar esa plaza. ¿En qué quedamos? ¿Decide el Gobierno o no decide el Gobierno? Sería llamativo que, por escándalos mediáticos, un Gobierno decidiera saltarse un concurso público que se ha llevado a cabe conforme a derecho. Quinta pregunta. Según contó un periódico, el diario Punto Es, desde su ministerio, el señor Soria modificó las bases para las plazas de consejeros de turismo en embajadas. Básicamente, habría diseñado una posición a su medida. Y la publicación por parte de este medio hizo que pasara al plan B. La quinta pregunta es, ¿esto es verdad? ¿Tiene usted conocimiento de que el señor Soria, desde su ministerio, modificara las bases para la obtención de una plaza de consejero de turismo en una embajada? Que quizá para esto le admite usted que el currículum vitae del señor ministro se acercaba un poco más. Sexta pregunta. Y es curioso que sea la sexta, porque, curiosamente, ese medio de comunicación en junio, mágicamente, esto es cuando un medio de comunicación se inventa algo que después se convierte en realidad. Antes de la fecha que usted nos acaba de indicar en esta comisión que se produce el concurso público, la sexta dice que el señor Soria iba a ser nombrado en sustitución de la señora Beatriz de Guindos a la sazón su sobrina en el Banco Mundial. Y usted lo desmintió públicamente. Sexta pregunta. ¿Nos mintió, señor de Guindos? Y si efectivamente en esta comisión se prueba que usted nos mintió, usted tiene que dimitir ipso facto. Gracias. 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 Gracias.